Nueva York Sí, sí San Martín, Anguila Brasil, la semana pasada Intercambiamos los viajes, dame alguno de tus viajes Mañana me voy de vuelta ¿A dónde vas? A la Copa América Vamos Alentar a la selección Bueno, ¿el programa en Uruguay? Re bien El programa más visto en Uruguay, así que una alegría enorme Mirá cómo te la tiráis Vamos Uruguay, volveremos Linda experiencia, ¿no? Sí, muy lindo Y en Uruguay son un amor Son muy tranquilos Son tranquilos Se trabaja en la tele cero estrés Algo que no estaba acostumbrada Pará, ¿qué puerta que abrís ahí? ¿Dónde fue? ¿En qué laburo? ¿En qué trabajo tuviste más estrés? ¿Te creó más estrés? Bueno, lo que pasa es que a veces tomo dos, tres trabajos a la vez Y voy corriendo un lado al otro Voy cambiando el auto Llego, no almuerzo hasta las seis de la tarde O se graba hasta cualquier hora No sé, la tele acá nosotros somos más intensos Estamos locos nosotros Estamos locos La última vez que hablaste con esposato Dijiste, soy una conductora muy cara y lo valgo Por supuesto Por supuesto Me encanta Sonó, me imagino Después de eso Sí Llegaron los mensajes Che, te creemos para esto Sabemos que sos cara Pero creo que amerita que estés Llegaron los mensajes de los productores Son muchos años Acá me conoce todo el mundo Siempre trabajás con los mismos Viste, es un pañuelo esto La tele es un ambiente muy chico Pero a la hora de decir eso ¿Sos de negociar mucho tú, por ejemplo, tus contratos? Porque esto es un tema que en la tele siempre pasa No, yo les digo de una y si no hay presupuesto lo dejamos para otro momento No, no O sea, no te bajás ni un... Es que tengo muchas cosas que hacer y además tengo mis empresitas, mis cosas, mis cápsulas Tengo que ponerle energía a todo Está muy bien Sí, está bien Porque con vos se degenera también No, pero además yo me reapasiono Si me contratás para algo, te juro que le voy a dar el 100% Exacto Valgo cada centavo Cada monedita ¿Seguís acá con esto? O sea, cubriendo... No, cubriendo Viviendo de jurada, digo, pero... Cuatro programas por semana estoy haciendo De los ocho escalones Que me encanta Que aprendo mucho Además disfruto Es un súper programa para toda la familia Lo disfruto mucho, la verdad Bien ¿Y después cómo sigue tu año? Digo, estamos a mitad de año Hay muchos viajes No, de verdad, tengo cosas con empresas, con marcas Me voy con una marca muy especial, a la nieve, con mis hijos Después vuelvo Porque la gente piensa que yo estoy de vacaciones Pero yo trabajo mucho Claro, porque la gente se está cagando de frío con él acá en Buenos Aires Y te veo en bikini a vos y dicen ¿Cómo está, Pampita? Bueno, pero fíjense que siempre abajo hay una marca No, no es que estoy tomando sol Estoy trabajando, pero tengo la suerte que es un trabajo re lindo Y puedo disfrutarlo, compartirlo con familiares ¿Tenés ganas de conducir algo en Argentina? Te veo conduciendo un reality Me tanta El año que viene, fin de año Sí Yo creo que estás para un Yo estoy Yo estoy siempre Sí, obvio, pero no, te veo puesta a un reality Una cosa así de Me gusta todo Yo te conduzco cualquier cosa Algo artístico, conducir vos Vos, sola, vos Mirá, si me decís cuál me gustaría, así que sea mi programa A mí me gusta la mañana Como mandar a los chicos al cole Y trabajar a la mañana, actualidad Actualidad Un programa fijo Que dure 20, 30 años Con un buen sueldo Pero no por el sueldo Esa cosa de estabilidad Estaría buena Sí, mirá, mirá Sí Está bueno Bueno, productores, atentos A la mañana, Pampita, está con ganas Estoy con ganas Después de los viajes Algo fijo Organicemos algo para el año que viene Organicemos algo Estás en el 7 Estás en el 7 O Gracias por ver el video.